Bueno, y comienza el denominado 24A, el 24 de agosto, con el hashtag. Así se empezó a correr la bola, por decirlo de alguna manera, en redes sociales, y así se fue convocando la gente. Bueno, y una convocatoria que empieza a tener este efecto con algunas imágenes. Estamos con una cobertura en vivo de lo que está pasando, en principio en el obelisco, pero también en algunas otras ciudades del país, una marcha en apoyo al gobierno. Hay, por supuesto, personalidades del gobierno, de Cambiemos, así en el medio de la gente. Hay actores, en el caso de Luis Brandoni. La convocatoria es a defender la república, ese es el título de la convocatoria, y allí estamos viendo en vivo lo que está pasando en la zona del obelisco. Y recordemos que en principio la convocatoria era allí, en ese lugar, en los alrededores del obelisco, pero a partir de las 5 de la tarde, cuando empezó a llegar la gente masivamente, empezaron a agarrar por diagonal hacia la zona de Plaza de Mayo. Van a ver una cámara aérea que es realmente impresionante cómo está la diagonal ahora. Bueno, y en un ratito también vamos a sumar las imágenes de lo que está pasando, de cómo la gente va llegando a la Plaza de Mayo, pero además tenemos imágenes de lo que está pasando en la provincia de Tucumán. Ahí está. En Tucumán, en la Plaza Central, frente a la Casa de Gobierno. Esto está pasando ahora en San Miguel Tucumán, bueno, con el grito de si se puede. Una movilización que busca de alguna manera revertir el cachetazo que sufrió el gobierno en las elecciones. Algunas de las convocatorias, de las consignas, decía perdimos la república muchas veces, otra vez no. Las elecciones generales son en octubre, planteando allí también la posibilidad de mover el resultado de las PASO. Y además decíamos la convocatoria de fiscales también para las mesas en distintos puntos del país cuando sean las elecciones. Bueno, imágenes en vivo de lo que está pasando ahora en San Miguel de Tucumán. Te vamos a mostrar lo que está pasando en otros lugares del país. Acá estamos volviendo a la capital federal, pero tenemos imágenes en vivo de Mendoza, por ejemplo, de la bellísima ciudad capital de Mendoza y en Córdoba también hay una gran movilización. La convocatoria es a todas las plazas centrales de todas las ciudades y pueblos del país, pero evidentemente se nota masivamente lo que está ocurriendo en las principales capitales. ¡Gracias!